¿Qué es la Universidad de Sostenibilidad Multicampus? ¿Qué es la Universidad de Sostenibilidad Multicampus? ¿Qué es la Universidad de Sostenibilidad Multicampus? En 2019, la UPB realizó un ejercicio de priorización que permitió de manera precisa identificar en cuáles de los 17 ODS se producen impactos directos en coherencia con su condición de institución de formación superior. En este proceso quedaron priorizados los objetivos 3, 4, 6, 7, 9, 13, 16 y 17. ODS 3, Salud y Bienestar. Contamos con una resolución rectoral general por medio de la cual se crea el Comité de Salud Mental y se adopta el modelo de acompañamiento en salud mental en la Universidad Pontificia Bolivariana. ODS 4, Educación de Calidad. La universidad cuenta con acreditación institucional de alta calidad multicampus y con más de 70 programas profesionales y de posgrados con acreditación de alta calidad. Asimismo, ha consolidado en todos los niveles de su oferta académica cursos dirigidos a la generación y fortalecimiento de conocimientos relacionados con la sostenibilidad en todas sus dimensiones. ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento. La Universidad Pontificia Bolivariana ha definido políticas ambientales y de sostenibilidad en las que se define la consolidación de la cultura de sostenibilidad a través de programas y proyectos que disminuyan y mitiguen los impactos ambientales que se producen en los campus. ODS 7, Energía Asequible y No Contaminante. La UPB emprendió el proceso de auditoría del Sistema de Gestión Basura Cero con Helicontet y el resultado obtenido es la certificación categoría plata. Esto significa ser la primera universidad en Colombia que apuesta decididamente por el aprovechamiento de residuos y por la estrategia de economía circular, lo que representa una oportunidad de trabajo colaborativo con los sectores públicos y privados. ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura. El proyecto Bloque 3 en la seccional Montería surge con diferentes conceptos y criterios de bioclimática y sostenibilidad aplicados en sus diferentes etapas de formulación, diseño, construcción y operación. Estas estrategias buscan mitigar el impacto ambiental negativo, la optimización de recursos de las diferentes áreas naturales. ODS 13, Acción por el Clima. Recibimos el Certificado de Carbono Neutro Multicampus por parte de Helicontech. ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La Universidad Pontificia Bolivariana está comprometida con acciones para contribuir de forma positiva a la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos, a través de la educación, la proyección social y la integración de los derechos en todas las funciones y los procesos internos. ODS 17, Alianzas para Lograr Objetivos. A través de la Estrategia de Sostenibilidad, la UPB ha consolidado un equipo interdisciplinario de impacto social, como un recurso estratégico que propende a que los programas, proyectos e investigaciones emprendidos apunten sus esfuerzos al interés común de desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la identificación, medición, interpretación y potencialización de los impactos sociales generados desde sus diferentes macroprocesos, lo que posibilita que los impactos sociales de la UPB sean claramente evidenciados frente a los protocolos, sistemas de medición nacionales, métricas y metodologías internacionales. Gracias. Gracias.